Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso estoy aquí en la pantalla principal de la 3DS porque os voy a enseñar varios hacks de Pokémon. Me apetecía enseñaros algunos hacks de Pokémon que podéis jugar mientras aminicáis la espera para Pokémon Espada y Escudo. Y bueno, pues tengo aquí varios hacks de Game Boy Advance y de Game Boy Color. Solo voy a jugar a los de Game Boy Color porque realmente los de Game Boy Advance no se pueden jugar mientras tienes la capturadora Wi-Fi puesta, no sé por qué. Pero bueno, yo os recomiendo mucho este, el Zeta Emerald, que está muy bien. Porque tiene los 809 Pokémon que hay hasta ahora y los tiene salvajes por todo Joen. O sea, básicamente es la misma historia de Pokémon Esmeralda, pero un poquito mejorada. Y luego tenemos aquí el Pokémon Glaze, que ya es conocido por muchos, que está muy bien. No tiene a todos los Pokémon actuales ni nada, pero está bastante bien el juego. Y luego tenemos también el Joen Adventures, que bueno, aquí pone año 2003, aunque el juego es de mucho después. No sé si salió el año pasado, creo. Sí, creo que lo sacaron el año pasado, el Joen Adventures. Y nada, sacaron una versión para 3DS, que la tendréis... Buscáis el canal de Oscar Brock, que es uno de los que lo crearon, el juego este, vamos. Y nada, pues es básicamente Joen, con gráficos de DS en un juego de Game Boy Advance. Aunque bueno, ya sabéis que en la Game Boy Advance no soportaba el 2D, entonces pues... O sea, el 3D, perdón. No soportaba el 3D, entonces pues tuvieron que hacer en 2D. Pero sí, básicamente tiene un poco, pues eso, el estilo gráfico de Nintendo DS. Incluso los Pokémon de Kanto tienen sus formas de Alola, así que... Está bastante actualizado, por así decirlo. Luego, bueno, tenemos este que es el Pokémon Crystal Clear, que a este sí que voy a jugar un poco. Aunque ya lo enseñé en otro vídeo. Pero básicamente, pues es el Pokémon Crystal. Con algunos pequeños cambios. Vamos a ver... Bueno, esta la intro la voy a pasar, que es sin más prácticamente igual que en Pokémon Crystal. Le doy a continuar. Ahí estamos. Y no sé dónde estaba... Creo que es Ciudad Zuxia. Sí, mira, aquí estoy en Ciudad Zuxia. Y nada, pues ya veis lo que es. Pues es básicamente el Pokémon Crystal, pero actualizado pues con algunas cosas de los últimos juegos. Como por ejemplo el repelente, pues se activa como en blanco y negro. Que no hace falta ir a la bolsa, coger el repelente y cada vez que se te gasta uno. Y luego tenemos que cualquier Pokémon que tenemos en el equipo nos puede seguir. Obviamente, pues solo están los de... ¿Esto cómo era? Ah, sí, con el Select. Era como te seguía. Y ya veis, me sigue ahora el Firo. Y así pues con todos los Pokémon. O sea, ahí... Luego está la bici, obviamente. Están todos los Pokémon atrapables de la primera y la segunda generación. Si me sigue el Tángela, pues básicamente veis el Tángela por aquí detrás. Los movimientos también están como en la segunda generación. Porque la idea de este juego era poder conectar con las ediciones originales de Pokémon... De Pokémon Cristal, Plata, Oro y bueno, todas las de Game Boy Color en general. Y bueno, pues ya veis, básicamente es esto. Hay personalización de personaje, lo cual agradezco bastante. Y este juego, pues como ya os habréis fijado, lleva unas cuantas horas. Ya tengo mi recorrido, no como en otros. Y bueno, pues ya veis un poquito cómo es la cosa. Vamos a pasar ahora a otro, directamente. Vamos a salir de este. Así sin guardar, que total no he hecho nada. Y tenemos aquí Pokémon X e Y, Naturia Versión. Este no he jugado tanto, porque básicamente es lo mismo de... Mira, tenía el logo de WakaHack, creo. Básicamente es lo mismo de Pokémon Cristal, pero con gráficos mejorados y bueno, ya veis. Tiene pues eso, los gráficos de Nintendo, o sea, de la Game Boy Color. Vamos a ver, creo que luché contra este. No, pues vamos a luchar contra este y así os enseño un poquito. Tiene algunas partes en español este juego, pero está prácticamente todo en inglés. Creo que aquí hay Pokémon de hasta séptima generación, si no recuerdo mal. Aunque bueno, ya veis que salen los Pokémon de X e Y y tal. Y creo que están las formas a Lola, aunque no estoy del todo seguro. Y bueno, pues ya veis un poco. Los movimientos están actualizados a como están en la séptima generación. Joder, menudo golpe me ha dado el Zirzagún este. Voy a cambiar al Ibi, que es el inicial que te dan. Y pues eso, ya veis. Ibi al 7. Vamos a hacerle látigo para bajarle un poquito la defensa y así pues le puedo dar buenas hostias. A mí también me la ha bajado, pero bueno. A ver cuánto le quito ahora. Vale, no ha hecho falta ni hacerle otro látigo. Bien. Ah, mira, Starly. Vamos a hacerle placaje, obviamente. Ahí está, me hace el placaje L. Le voy a hacer otro placaje y espero cargármelo. Bien, perfecto. Y ya está el Jouster Joy debilitado. Por cierto, el Jouster Joy este creo que es el joven Chano. Ah, mira, aquí hay... Ah, no, este... Ah, te tienes que acercar a él, vale. Bueno, pues eso. Yo creo que voy a quitar este juego ya. Total, bah, no he hecho gran cosa. No merece la pena guardar. Y ya os voy enseñando el último que os quería enseñar. Que es mi favorito de los que tengo aquí en la 3DS. Bueno, quitando el Zeta Emerald. La intro es igual. Ahí tenemos Pokémon Orange Version, que esta es una versión de Game Boy Color de las Islas Naranja. Voy a salir a tierra un poco para que veáis cómo es. Y nada, pues básicamente es el juego de las Islas Naranja. Ya veis aquí salen Pokémon de todas las generaciones, si mal no recuerdo. Y pues eso, ya veis lo que hay. Ah, mira, aquí hay un objeto, voy a pillarlo. Repelente, bien. Pues el repelente está bien. Y luego voy a ir a alguna zona, así que tenga ciudad, para que veáis un poco. Mira, esto es el centro Pokémon. Aquí hay, pues eso, carteles de rutas. Y luego tenemos aquí el mapa. Aquí en el pack, la mochila. Se me hace raro que ponga pack y no bag. Está por aquí el Town Map. Y nada, pues aquí veis que son las Islas Naranja, básicamente. Y han puesto rutas también. Están, pues eso, todas las... Supongo que están todas las Islas Naranja. Yo no me vi esa temporada de Pokémon, pero... Ahí están, supongo que todas. Que no se habrán dejado ninguna. Isla sin nombre. Interesante. Moro Island, ¿en serio? Hay una isla que se llama Moro. Curioso. Navel Island. Esta es la isla donde en Pokémon... Joder, lo diré. En rojo fuego y verde hoja, era la roca ombligo. Creo que quisieron hacer la referencia con las Islas Naranja. Y bueno, ya veis que la región es bastante grande, la verdad. Han dejado aquí bastante espacio para recorrer. Y luego aquí, pues sí que hay que pulsar el botón B para correr, no como en el primero que os he enseñado, en el Crystal Clear, que era simplemente, pues, enseñaros el... Joder, estoy espeso hoy, eh. Que era simplemente, pues, para correr hay que... no hay que pulsar el botón B ni nada, sino que corre solo. Creo que había una opción o algo. Y nada, ya veis lo que es. Pues, por ejemplo, este juego sí que tiene... Bueno, si no merece la pena guardar la partida, ¿pa' qué? Este juego no tiene música... O sea, este juego sí, tiene música propia. Creada, pues... Creo que tiene algunos remixes en 8-bit de Hoenn. Y alguna canción más. Tiene por ahí de Pokémon. Y luego el que os he enseñado antes, el de XEY, el de Game Boy Color, ese creo que solo tiene la música de Johto. Y luego el anterior, el primero de todos, también. Bueno, tampoco hay mucho más que enseñar ahora. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo enseñando algunos hacks de Pokémon que me gustan a mí. Podéis dejar un like si os apetece. Si no os apetece, pues no. Y nos veremos en futuros vídeos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.